En otro orden de la información, nos dimos a la tarea de visitar la otrora Casa de la Cultura en el sector del North End, donde podemos apreciar además de un notable proceso exterior, un abandono total sobre los pocos espacios que son utilizados por los jóvenes para la preparación cultural en distintas artes. Lo que ustedes están viendo a mis espaldas es el vestigio de todo lo que ha sido el proceso de destrucción que ha sido cíclica y gradual, pero hay un factor que es mucho más preocupante además de deprimente y es el estado de desaseo en que se encuentran algunos espacios que todavía persisten como espacios para la práctica de expresiones culturales en San Andrés. Una de las preguntas que hoy asalta a la ciudadanía que está apreciando este estado de postración de la cultura en San Andrés es el hecho de por qué se llegó a este estado cuando este era uno de los pocos sitios privilegiados por la ayuda de la empresa privada. La cadena de Camerón venía realizando un aporte económico precisamente para sostener este hermoso espacio dedicado a la cultura y a las artes. También una empresa naviera que en este momento es la consolidación de comunicaciones a través de Catamarán entre San Andrés y Providencia ha venido haciendo aportes a este sector. Sin embargo, esos aportes no se alcanzan a apreciar o a percibir por ningún lado. La basura, la destrucción, el abandono, la desidia es el común denominador en esta Casa de la Cultura. Se anuncia que estará recibiendo apoyo por parte del gobierno departamental. Sin embargo, cada día son menores las esperanzas de los jóvenes y niños que tienen que utilizar este espacio en estas deplorables condiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.